Si te haces las uñas muy seguido sin permitirles descansar adecuadamente, puedes experimentar una serie de problemas y efectos negativos en la salud de tus uñas. Aquí se describen algunas de las consecuencias de no darles tiempo para descansar. Debilitamiento de las uñas. La aplicación frecuente de uñas artificiales o esmalte puede hacer que las uñas naturales se vuelvan más delgadas y débiles con el tiempo. Esto se debe a la exposición repetida a productos químicos y al limado necesario para aplicar y quitar las uñas artificiales. Fragilidad y quebraduras. Las uñas debilitadas son propensas a romperse, astillarse y agrietarse con facilidad, lo que puede ser incómodo y doloroso. Infecciones por hongos. La humedad y la falta de ventilación debajo de las uñas artificiales pueden crear un ambiente propicio para el crecimiento de hongos. Esto puede resultar en infecciones fúngicas en las uñas. Decoloración de las uñas. La exposición constante a productos químicos y pigmentos de esmalte de uñas puede causar decoloración de las uñas naturales, dejándolas amarillas o manchadas. Daño en la cutícula. La manipulación constante de las uñas, especialmente durante la aplicación y eliminación de uñas artificiales, puede dañar las cutículas y aumentar el riesgo de infecciones y problemas en la piel circundante. Retraso en el crecimiento natural. El uso constante de uñas artificiales puede interferir con el crecimiento natural de las uñas. Esto significa que tus uñas naturales pueden tardar más en crecer y recuperarse después de quitar las uñas artificiales. Dependencia estética. Algunas personas pueden volverse dependientes de las uñas artificiales para mantener una apariencia estética específica, lo que puede llevar a la negación del problema y la falta de atención adecuada a la salud de las uñas. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.